¿Qué es lo más fácil para hablar inglés? Levanten la mano quienes están estudiando ya y quienes hablan muy bien ya el inglés o se sienten que lo hablan bien. Ay, pues es que es lo más fácil. Para hablar inglés todo consiste nada más en decir las cosas al revés. Bueno, ya varios. Hay varios que ya lo hablan. Para no ser yo el único que hable y sobre todo tres jóvenes de tres universidades tecnológicas distintas. Los que hablan inglés y si la quieren hacer la pregunta, el inglés se vale. Pregúntame, pregúntame. My question is what are the most important goals and benefits for the universities of Coahuila? Orlando, muchas gracias. I will answer in Spanish so everybody can understand what I'm going to say and I speak better in Spanish than in English, so I'll answer in Spanish. ¡Qué bruto! Póngale cero. Muy bien. Gracias por hacer la pregunta en inglés.